A mí me ha sorprendido mucho una noticia, que es la colaboración y el regreso de Big Ramy con Patrick Tour. Y creo que puede estar muy bien, porque Big Ramy cuando vuelve, vuelve con todo. Como lo pudimos ver en el Arnold, que se presentó muy bien, tuvo una Olimpia muy malo, se presentó al Arnold y yo lo vi reconocible. La verdad. ¿Qué crees tú, Raúl? Yo lo he dicho ya muchas veces. A mí me han preguntado en distintas entrevistas, oye, a ver, preparador, ¿no? Preparador a nivel pro. Oye, ya no hablo por títulos, porque al final por títulos puede tener que ver en muchos aspectos. El número de atletas. Patrick Tour no es que lleva muchos, muchos pros, pero a los que lleva, los lleva muy, muy bien. No suele fallar, ¿vale? Otros preparadores fallan. En este campeonato no sale al 100%. Patrick Tour es un preparador que a mí me encanta. Es muy metódico. Me gusta porque utiliza mucho la suplementación, las estrategias de sobrecompensación. Bueno, yo tengo varias preparaciones de él y me gusta. Y al final, bueno, en el contexto un poco, al final, esto lo hemos hablado muchas veces, un atleta necesita muchas veces, o cree que lo necesita, una renovación en general, de todo, ¿vale? De todo. Y al final, pues, al final, es que ya lo hemos hablado muchas veces, es que no veo mal. Un cambio, un cambio de... ¿Crees que puede volver a ser competitivo Big Rami? A ver, yo, a mí, de cabeza, te diría no, pero no en un contexto que tampoco se sostiene mucho, ¿no? En el contexto de que, bueno, la mayoría de atletas que han recaído a partir del top 3 de una Olimpia, es muy difícil que vuelvan a retomar. Pero, oye, se puede dar el caso y que haya un cambio radical y, tío, y esté ahí. ¿Por qué no? O sea, imposible, no hay nada. Paco, ¿tú qué crees sobre Big Rami? Pues, yo encantado de que vuelva Big Rami a competir, por supuestísimo. El cambio de entrenador, pues, bueno, un tío como Big Rami, que ya con la experiencia que tiene y tal, bueno, cambiar un poco y más en la fase que está, que ahora, bueno, lo destronaron, como yo digo, del Olimpia, porque hizo muy mal Olimpia. O sea, luego lo desbancaron por completo. En el Arnold yo creo que salió en una forma increíble y lo putearon mucho. Lo dejaron muy atrás, tenía que haber estado más arriba y entonces se le queda eso ahí. Y entonces, como decir, hostia, ¿puede volver? Yo creo que sí. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, aparte del fallo de la puesta a punto del Olimpia, el gran problema de Big Rami son los fallos ya que está teniendo a nivel muscular. No sé si está el tema nervioso y tal, esos tríceps, la parte de la mitad de la espalda la ha perdido y tal. Si puede aguantar medianamente estos problemas, yo creo que sí que puede salir en buena condición porque a mí con la condición que salió en el Arnold me gustó. Yo creo que en condición, en ese Arnold, yo creo que pocas veces he visto a Big Rami con esa calidad, esa dureza. Entonces, sabemos que todos los fallos estos musculares que os estoy contando, esto siempre suele ir a más, nunca suele ir a menos. Entonces, hay que ver en qué fase está y cómo gestiona el tema de la preparación y cómo se le va a ver. Pero yo deseando ver Big Rami porque es un tío que me encanta, es de los míos, es un tío grande, es un tío que me gusta ver encima del escenario. Y claro, ahora Chopin se ve muy grande y tal, pero tenemos que verlo ahí con Big Rami como lo habíamos visto antiguamente y un Big Rami competitivo. Entonces, Big Rami que salga al Mister Olimpia va a ser espectáculo y va a crear incluso más morbo para atraer gente a que vea el Olimpia y que lo disfrute. Fran, ¿tú crees que Big Rami puede volver en una versión mejorada de su último Arnold Classic? No, o sea, rotundamente no. Y me explico. Vamos a ver, Tuor es un tío que tiene muchísimos conocimientos, da gusto escucharlo. Yo, de hecho, me he tragado todos los seminarios que tiene online. También como anécdota, antes de proseguir en el tema, diré que me tiene bloqueado en Instagram porque el Fran que veis aquí no es el Fran que era hace cinco años. Yo era bastante polémico en redes sociales. Y la verdad que, bueno, que puse varios comentarios sobre Nicolás Bugloid, que también me bloqueó, porque recuerdo perfectamente que, bueno, que le hacían Photoshop a todas las fotos que subían de este chico y de varios de sus atletas. Y yo, pues, bueno, claramente se lo ponía en las fotos y se acabó bastante mal. De hecho, él me empezó a escribir por privado. En fin, le dio un follón bueno. De eso no se acuerda nadie. Ahora os acordaréis otra vez. El caso es que, bueno, Patrick Tuor se conoce por su sistema SST, que es un sistema de entrenamiento que, la verdad, que, bueno, está basado en la pausa-descanso, básicamente. Un sistema de entrenamiento que es muy corto, pero muy intenso. Y es un sistema de entrenamiento que él defiende que es únicamente, digamos, para atletas muy avanzados. Sí que es verdad que sus atletas se caracterizan por salir muy duros y con una condición muy extrema. Eso es algo que entiendo que Big Ramy sabe que le ha faltado en sus campeonatos y que creo que en ese sentido, pues, bueno, es interesante, ¿no? Pero más allá de eso, va a pasar un sistema completamente contrario a lo que venía haciendo. Big Ramy viene de estar con Chad Nichols, entrenamientos de Dennis James, son entrenamientos de mucho más volumen, intensidad, por supuesto, pero mucho más volumen. Un enfoque sin tanta pausa-descanso, más aplicando drop set y demás. Entonces, yo imagino que Big Ramy necesita un soplo de aire fresco para sentirse otra vez motivado. Eso nos ocurre a todos los atletas de competición. Llega un punto que, por muy bien que estés con tu preparador, un soplo de aire fresco siempre te recoba, pero no quiere decir que sea lo más acertado. Y como ha comentado Paco antes, realmente Big Ramy está en un punto en el cual considero que ha llegado prácticamente a su límite y lo que nos podía ofrecer ya lo ofreció de sobra. Eso no quiere decir que vaya a salir mal. Seguramente no lo haga. Pero de ahí a decir que nos va a sorprender y que podemos verlo en lo más alto, pues bueno, pienso que no va a ser así. Es que es curioso porque ¿dónde le podríamos situar si sale bien? Imaginaros que sale como el Arnold Classic. Igual, ni más ni menos. ¿En qué puesto le situaríamos nosotros en el Mister Olimpia? Es difícil, ¿no? Es complicado. Lo que sí está claro es que de la mano de Patriot seguramente saldrá con menos peso, más apretado, y quizás ese peso perdido se refleje en más calidad y no al ojo en menos tamaño, aunque pese menos. De hecho, ha pasado con De La Rosa. De La Rosa lo llevo yo viendo compitiendo desde que yo empecé y prácticamente ha salido más apretado, más pequeño. Obviamente se la ha visto mejor. Pero mira, de todas formas también, otra cosa que iba a decir antes, la categoría Open en general, lo que es la competición, la preparación de un Open a ese nivel, es una cuenta atrás. Es una cuenta atrás. Totalmente. Bueno, uno de los últimos Phil Heath, el 2020 fue lamentable. Llega un momento que tu cuerpo no da más. De hecho, fijaos, y esto quizás lo podemos dejar para otro programa, hace muy poco se estaba comparando fotos de Jaddy Chopin de 2023 con 2019. Y obviamente, aparentemente, en las fotos, en esas fotos, se ve un Jaddy más pletórico, igual de lleno, grande, incluso más duro. Si es verdad que la luz puede cambiar, la aceita, el color, pero que al final la categoría Open va a tener un desgaste enorme por algún sitio. Y eso se ve siempre reflejado a ese nivel de Olimpia. Big Ramy, además, tiene un desgaste muy visible, ¿no? En los últimos campeonatos los Cuadricep los tiene ya bastante, bastante mal. Las inserciones de la zona dominal rarísimas, como si le hubieran ahí hecho un corte en el lado derecho. Eso, en fin, Big Ramy yo creo que en ese sentido ya tiene poco, poco que demostrar. Pues es curioso porque, viendo y la pregunta que he formulado sobre en dónde lo situaríamos, a mí me vienen a la cabeza las declaraciones de Steve Wimberger, que dice y compara que el culturismo actual está al mismo nivel que el culturismo del 2000. O sea, yo creo que ha sido una de las mayores patinadas que he escuchado mucho tiempo. Y más del juez principal del Ministerio Olimpia. ¡Gracias! ¡Gracias!